que está renovada hasta 2026, ¿cómo asume esto y cómo encaja esta responsabilidad? Buenas tardes y de verdad que estoy encantado de estar aquí en Badajoz. Iván, pues estamos felices, felices a lo que nosotros ya sabíamos que se produciría en un momento oportuno, cuando se ha estimado oportuno y felices de que efectivamente haya sido también en este día. Mañana, aunque llevamos dos días trabajando, empezamos a competir, a jugar partidos y creo que es un momento oportuno para reforzar la posición de tanto el senador y el cuerpo técnico y simplemente estamos felices de que haya sido hoy, muy contentos. Y afronto con la responsabilidad que he afrontado desde el primer día, con total normalidad y sabiendo lo que tengo entre manos y esperando que nos haga también muy bien este nuevo periodo de tiempo que tenemos para trabajar aquí. Gracias.